Música Música Buenos días para todas y para todos Es un gusto, es un honor es un compromiso estar aquí iniciando dando, digamos, inicio a este foro internacional Activismos y Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe conmemorando y en el marco de los 65 años del triunfo de la Revolución Cubana Desde CLACSO, junto con la red de centros miembros CLACSO Cuba y con la propia Universidad de La Habana por supuesto organizamos este foro con el objetivo de promover los diálogos sociales que contribuyan a las transformaciones que tanto necesitamos y anhelamos en la región Simplemente voy a dar paso a esta mesa inaugural que es una mesa de honor de lujo con las principales autoridades de la propia Universidad y de el SIDMA, de CLACSO y la representante de la red de Centros Miembros CLACSO Cuba Si les parece los voy a presentar de una vez para que luego pueda hacer cada uno y cada una uso de la palabra Nos acompañan aquí como ustedes pueden ver por supuesto el señor Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente SIDMA de Cuba el doctor Eduardo Martínez Díaz Bienvenido Ministro Muchas gracias La señora rectora querida amiga Miriam Nicado Muchas gracias rectora por recibirnos aquí Quien es directora digamos ejecutiva de CLACSO Karina Batiani y quien representa a los centros miembros digamos cubanos en el comité directivo CLACSO y también investigadora del CIPS María Isabel Domínguez Muchas gracias por todo como siempre María Isabel Damos paso entonces si les parece a las palabras de esta mesa inaugural Muchísimas gracias Muy buenos días a todos Yo quisiera en primer lugar agradecer por la invitación a participar en esta sesión inaugural de esta importante actividad que ustedes van a realizar en el día de hoy Estuve viendo los temas realmente temas extremadamente importantes y sobre todo para los tiempos que estamos viviendo Yo quisiera decirle aprovechar la ocasión para decirle que en el Ministerio de Ciencia en nuestro país estamos en un proceso de fortalecer la ciencia la innovación en nuestro país y como parte de las acciones que estamos haciendo una de ellas precisamente es fortalecer nuestra ciencia social y hemos empezado a dar un grupo de paso porque nos parece realmente que es muy muy importante en los tiempos que estamos viviendo lograr que las ciencias sociales jueguen un papel determinante en estudiar los fenómenos incluso fenómenos que de una forma u otra involucra a todos los países de la región esta es una organización realmente que nos parece que puede jugar un papel importante en acciones en investigaciones que nos lleven a hacer propuestas y adoptar políticas realmente que políticas valiosas para todo entonces bueno les deseo éxito en el evento les deseo éxito y que y realmente le voy a seguir o sea le prometí a la a Karina que voy a seguir interactuando con ellos y vamos a trabajar de conjunto y bueno muchos éxitos en la reunión buenos días a todos ante todo en nombre de la comunidad universitaria en nombre de sus profesores de sus estudiantes deseo agradecer la presencia en nuestra aula magna de nuestro ministro de ciencia tecnología y medio ambiente doctor Eduardo Martínez de la doctora Karina Betiani nuestra querida amiga la doctora María Isabel también coordinadora de Claxo a todos los presentes bienvenidos a la universidad de la Havana quiero resaltar que este evento que comienza hoy en nuestra universidad fue un evento ansiado por nosotros queríamos que fuera en esta universidad porque pensamos que Claxo es un puente importante para el desarrollo de las políticas públicas en América Latina para su implementación Claxo además es una vía una organización que coadyuva a la unidad de los pueblos de América Latina y muy especialmente a los pueblos que necesitan hoy continuar trabajando en pos de su desarrollo quisiéramos agradecer también la presencia de todo el consejo ejecutivo de Claxo que se encuentra acá de todos los colegas que constantemente colaboran con Claxo y con todos los que han contribuido en este tiempo a que sea todo un éxito este evento muchísimas gracias y una vez más bienvenidos a la universidad de la Havana buenos días para todos para todas es realmente un honor y un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes en este espacio de la universidad de la Havana este emblemático espacio esta emblemática sala y por supuesto acompañada por la rectora la doctora Miriam Nicado a esta altura me animo a decir una amiga personal y de Claxo y por el ministro el doctor Eduardo Martínez Díaz y por supuesto también por Marisabel Domínguez representante activa representante debo decir de los centros Claxo Cuba en nuestro comité directivo y por Pablo Bomaro secretario académico de Claxo como decía es un honor y un privilegio estar aquí en este espacio para dar comienzo al foro internacional activismos y movimientos sociales en América Latina y el Caribe conmemorando el 65 aniversario del triunfo de la revolución cubana este foro es organizado conjuntamente por Claxo y por los centros miembros de Cuba quizás debería decir al revés es organizado por los centros miembros de Cuba con el apoyo de Claxo de su secretaría ejecutiva de su comité directivo etcétera quiero agradecer en primer lugar por supuesto a todos y cada uno de los centros miembros de Claxo y muy especialmente a la Universidad de La Habana en la figura de su rectora la primera mujer rectora de esta universidad creo que eso también es algo que tenemos que recordar y que celebrar la doctora Miriam Nicado que como dije antes es una gran aliada de nuestro consejo latinoamericano nos ha recibido generosamente desde el día de hoy hasta estos tres días que vamos a estar trabajando en el marco del foro pero también nos recibió durante el fin de semana sábado y domingo para la sesión de nuestro comité directivo quiero saludar a cada uno y a cada una de quienes integran nuestro comité directivo que están hoy aquí presentes no los voy a nombrar a todos y a todas pero sepan que están aquí todos acompañando el inicio de este foro y vuelvo a destacar el papel de una de las integrantes de nuestro comité directivo la querida María Isabel Domínguez que como siempre ha organizado junto a los centros CLACSO de Cuba este foro que hoy comenzamos por supuesto nos honra también como ya se dijo la presencia del ministro de ciencia tecnología y medio ambiente de Cuba del SIGMA ministerio del cual con el cual trabajamos activamente desde CLACSO y que por supuesto tiene su representación dentro del conjunto de centros CLACSO de Cuba doctor Eduardo Martínez Díaz muchas gracias por acompañarnos y como conversábamos en la antesala de esta inauguración esperamos seguir profundizando los lazos de trabajo y de colaboración entre el ministerio y CLACSO los estamos invitando las estamos invitando en estos tres días a escuchar a aprender a debatir en el marco del programa de este foro que estamos inaugurando en este momento allí tendremos muchas instancias de diálogo de formación y también de difusión de lo que esté ocurriendo estos días aquí cinco mesas de diálogo diálogo social que serán en el edificio Varona aquí bien cerquita un conversatorio en Casa de las Américas acerca de la producción editorial de CLACSO un encuentro con movimientos sociales cubanos que será mañana por la tarde en el pabellón Cuba y el miércoles 2 de octubre tendremos muchas actividades simultáneas un seminario conversaciones sobre Gerard Pierre Charles y Haití a inicios del siglo 21 la inauguración de la novena conferencia de estudios estratégicos que organiza el CIPI y cuatro talleres de formación organizados con los centros junto a los centros miembros de CLACSO de aquí de Cuba tenemos o tendremos en total más de 50 especialistas y referentes en los temas que vamos a abordar en este foro que van a estar participando en la programación que ustedes conocen se han inscrito para participar y seguramente los y las estemos viendo a lo largo de estas tres jornadas más de 150 personas que estarán circulando aquí por estos recintos de la Universidad de La Habana celebramos esta participación y por supuesto celebramos sobre todo la decisión oportuna de los centros de CLACSO de Cuba de llevar adelante este gran evento y conmemorar una vez más como siempre lo ha hecho CLACSO el aniversario de la revolución cubana queremos entonces que cada intervención cada mesa de diálogo y cada taller nos acerque a nuestros objetivos comunes y permita construir y consolidar alianzas y redes para seguir construyendo los diálogos sociales transformadores que promovemos desde CLACSO ustedes saben CLACSO está impulsando a lo largo y ancho de todo el territorio latinoamericano y caribeño las plataformas para el diálogo social proceso que en torno a determinados ejes estratégicos que son los principales problemas que aborda nuestra región pretendemos articular en torno al conocimiento las políticas públicas y los movimientos y organizaciones sociales hoy estamos dando inicio a un nuevo capítulo de estos diálogos sociales aquí en La Habana en Cuba para seguir fortaleciendo el pensamiento crítico en nuestra América quiero cerrar con una invitación una invitación para que nos encontremos todos y todas en la próxima conferencia de CLACSO CLACSO 2025 que se celebrará en Bogotá Colombia del 9 al 12 de junio del próximo año esta conferencia lleva como gran título horizontes y transformaciones para la igualdad democracias resistencias comunidades derechos y paz estoy segura que allí nos volveremos a encontrar y en torno a este gran tema que nos convoca en CLACSO 2025 seguiremos construyendo juntos y juntas las alternativas que nuestra región necesita muchas gracias y a disfrutar de estos tres días de intenso calor y de intenso trabajo gracias reiterar los buenos días a todos a todas para nosotros la verdad que es un enorme privilegio estar haciendo esta inauguración en esta hermosa sala y con toda la historia que acompaña al aula magna de la Universidad de La Habana realmente hacer este foro sobre activismos y movimientos sociales en La Habana es una expresión también de un proceso histórico que acompaña a nuestra sociedad que fue sino el movimiento que aglutinó a los emigrados cubanos en Tampa y Cayo Hueso a finales del siglo XIX para apoyar la guerra necesaria que lideró José Martí que fue sino el movimiento estudiantil cubano que desde la segunda década del siglo XX aglutinó a la juventud estudiantil precisamente en estos predios y se amplió a sectores de la clase obrera y otros trabajadores en la lucha por la soberanía y la justicia social y que fue sino el movimiento 26 de julio que llevó al triunfo de las fuerzas revolucionarias el primero de enero de 1959 por eso que mejor escenario para dialogar sobre movimientos sociales que el del 65 aniversario de ese gran movimiento social que ha sido la revolución cubana cuyos impactos han trascendido al ámbito internacional y muy especialmente a nuestra América sin duda los contextos van cambiando nuevas reivindicaciones emergen y dan lugar a nuevos activismos y a nuevos movimientos hoy los movimientos sociales en Cuba se unen a aquellos que surgieron desde el triunfo de la revolución los comités de defensa la federación de mujeres cubanas la asociación nacional de agricultores pequeños que involucraron a toda la población en los barrios las comunidades los campos a las mujeres a los jóvenes pero en la actualidad presenciamos una nueva etapa en ese activismo social con una mayor diversificación hay un fortalecimiento de las reivindicaciones feministas del reconocimiento a las diversidades sexogenéricas de una conciencia antirracista de una sensibilidad ambientalista de formas de interacción generacional más horizontal de nuevos movimientos comunitarios procesos en sintonía con los que han tenido lugar históricamente y los que tienen lugar hoy en otras latitudes todo ello significa una reactualización de la sociedad civil cubana lo que implica también nuevos desafíos para su reconocimiento para las articulaciones internas y para el establecimiento de vínculos más estrechos con otros movimientos sociales de nuestra región latinoamericana y caribeña y ese es precisamente uno de los objetivos de este foro al tiempo que reflexionamos sobre el significado de la revolución cubana después de 65 años para los activismos sociales en Cuba y en Latinoamérica y el Caribe queremos que sea un espacio para reencontrarnos reconocernos articularnos para intercambiar experiencias y establecer vínculos más allá de las fronteras de las fronteras nacionales territoriales pero también de las fronteras temáticas y de las fronteras subjetivas que en ocasiones impiden tener objetivos llegar a objetivos más amplios en este esfuerzo de estudio comprensión y acompañamiento a los movimientos sociales está inmerso CLACSO como decía Karina en realidad es una de las líneas prioritarias de las plataformas para el diálogo social que se implementan porque por supuesto las ciencias sociales constantemente también están haciendo nuevas aportaciones conceptuales metodológicas que permiten un acompañamiento a esos movimientos entonces agradecemos a la directora de CLACSO a la secretaria ejecutiva a todo su equipo y al comité directivo el compromiso con la realización de este evento en nuestro país agradecemos a las instituciones cubanas que han colaborado en su realización en especial nuevamente reitero el agradecimiento a la universidad de La Habana en la figura de su rectora que ha sido realmente un pilar para poder realizar estas actividades sociales agradezco especialmente también a nuestro ministro que nos acompaña y que nos da una señal más de la prioridad que el SIGMA está dando a las ciencias sociales agradecemos en particular a los centros cubanos miembros de CLACSO que acogieron desde el inicio con gran entusiasmo la organización de este programa de actividades de los diálogos de los foros de los talleres a los que hacía referencia Karina previamente y bueno por supuesto agradecemos a los ponentes las ponentes a todos los participantes de Cuba y de quienes han venido desde otros países para acompañarnos en este proceso de análisis y debates que aportarán conocimientos y propuestas para el enriquecimiento colectivo entonces sin más solamente nos queda dar las gracias a todos a todas que sean días de fructífero intercambio y damos entonces por abierto este foro sobre activismos y movimientos sociales a 65 años del triunfo de la revolución muchas gracias gracias